¡Suscríbete al canal! La fecha del NACAM sigue vigente para nuestro país, estarán aquí el año entrante nuevamente, ellos quieren hacer TOTA, yo también quiero hacer TOTA, me parece muy bien, pero también me gustaría mostrarles a ellos otros sitios de nuestro país que tenemos muchísimo para mostrar. El ganador de la serie NACAM fue el piloto mexicano Ricardo Triviño, quien además se coronó como campeón adelantado. Muy contento, ahora ya llegamos a Jamaica con la tranquilidad de que ya tenemos el campeonato, así que a disfrutar y bueno, pues contento de haber ganado el campeonato aquí en Colombia. En esta ocasión Triviño no contó con su máximo rival Francisco Panchoname, quien se retiró por fallas mecánicas en su auto. Dentro de los colombianos, Nicolás Bedoya se destacó en el rally local y en el NACAM en su categoría. Ya decidimos al campeón que es Ricardo Triviño, vamos para la próxima válida que es el 21 de noviembre en Jamaica, la última fecha del campeonato y bueno, pues vamos capitalizando cada vez más, muy contentos la verdad. Ahora solo queda la última válida nacional que se correrá en Cartagena y la del NACAM en Jamaica.